Bueno, ya regresamos. Vamos ahora, ya como ustedes vieron, aquí ya las pastas tomaron el sabor de la carne. Miren ahí, así se puede comer ya. Vamos a ponerle ahora la crema de leche. Agregamos la crema. Ahí hay otro sabor ya. Ahora viene la crema de leche. ¡Wow! Esto es para que ustedes vean todas las recetas que se pueden hacer con las pastas. Y señores, las pastas no engordan. El que engorde usted por estar de glotón. Ahora, vamos a ponerle el tomate junto con las vainitas. Miren cómo se ve esto. El sabor que esto va a tomar ahora. Y miren lo bonito que está. Es lo que yo me refiero. Aquí hay un problemita en República Dominicana. Y es que queremos preparar lo mismo todos los días. Todos los días arroz. Todos los días lo mismo. Vamos a variar un arroz mixto hoy. Le agregamos una cosita diferente. Le damos un color diferente. No puede ser lo mismo diario. Y recuérdese, las horas donde usted debe de comer más, es en las horas donde usted debe estar en movimiento. Usted no se puede dar harturas para no hacer nada. Eso es como la gasolina. Usted le echa mucha gasolina a un vehículo por la distancia que va a recorrer. Por eso no le puede llenar el tanque para parquear un carro. Y eso es lo que pasa con las personas del sedentarismo ahora mismo. Claro, para acostarse a dormir. Vamos a agregar el puerrón. Y parte de la verdura. Guau, aquí hay un sabor, señores. Esto huele riquísimo. Si ustedes estuviesen aquí, ya cayendo la tarde, con este plato. Qué chulería. Vamos a recordar a las personas que envíen a sabor en la cocina, arroba gmail.com, sus datos, cuántas personas viven en su casa. Y nosotros vamos y los visitamos. Así de simple. Nosotros llevamos todo. Usted no tiene que poner nada. Ahora usted quiere comprar un par de cervecitas o un vinito. Yo no me incomodo. Pero nosotros llevamos todo. Saborenlacocina.com es donde usted va a enviar. Y recuérdese que el restaurante que usted visitara en la zona oriental es Angus Grill. Especialidad en carne sin marisco. La mejor es paella, los mejores cortes de carne. Todo usted lo encuentra en la avenida Venezuela, número 64. Y a la hora de usted darle mantenimiento a sus equipos de restaurante, ya ustedes saben, 809-342-8210. Mantener esos equipos, cualquier fabricación de equipos, todo. Ajaré el fuego un poquito aquí, que está como demasiado alto. De eso se trata. Vamos ahora. Ay, qué chulo. Los vegetales están ardentes. Las pastas están ardentes en su punto. Miren cómo se ve. Qué rico. A esto le ponemos un poquito de queso parmesano. Vámonos. Qué chulería. Una sojita de verdura. Y de eso se trata. Miren aquí. Miren ese plato. Fácil. No dura tanto tiempo. Así de simple. Tenemos una motachola con filetes y vegetales. Lo puede hacer usted cualquier día en su casa. Y acostumbrar a sus hijos al consumo de vegetales. Sea poquito a poquito. Usted se lo dice. Nunca diga en la mesa. Yo no como esto delante de sus hijos. Siempre manténgase tratando de que inclusive lo que usted no come, disfrútenlo con ellos. Porque lamentablemente muchas enfermedades están acabando con vidas inocentes por el maltrato que hay a nivel alimenticio. Hasta aquí llegó Sabor en la Cocina con el Chef Lenin. Un servidor se despide de ustedes y esperándolo todos los días de 11 a 12 por CTV, canal 38 Tricom, canal 3 de Win Telecom, 104 está el cable, 103 cable NET. En todos los cables usted lo busca y usted lo va a encontrar. Ya nos despedimos. Ya ustedes saben, Sabor en la Cocina está en ti.